Los trailers está ubicado en el municipio de Renauro, Antioquia, específicamente en el kilómetro primero de la calle 47 del sector conocido como Llano Grande. Su horario de atención es de domingo a domingo, en semana de 4 de la tarde a 10 de la noche y los fines de semana de 12 del mediodía a 12 de la medianoche. Un lugar que te transmite tranquilidad y te conecta con la naturaleza gracias al entorno que tiene. El aire fresco y la desconexión de la cotidianidad lo hace perfecto para visitar en plan familiar, plan romántico y plan de amigos. La idea como nació, la idea nació a partir de una necesidad, porque aquí en el oriente antioqueño no hay prácticamente nada que hacer en ningún día de la semana, solo como el fin de semana. Entonces como mirando como esa necesidad de que aquí también hace falta lugares que hayan para hacer paso todos los días, salir a comer, salir con una amiga. Entonces como con esa necesidad, vimos como la idea de crear un espacio que fuera abierto todos los días, desde por la mañana hasta por la noche. Y la arquitectura comercial del hogar fue muy empírica, empezamos a utilizar cosas que yo tenía de negocios pasados, como los trailers. Los trailers no son contenedores, sino que son caspetes que yo tenía dentro de las obras de construcción hace unos años atrás. Entonces como mirando como todos los recursos que teníamos y nos hayan quedado de otros negocios, empezamos a montarlo. Empezamos a montarlo y el lugar, el bosque es muy bonito, entonces se presta para que el lugar fuera demasiado bonito, fuera muy llamativo. Es un lugar único, no solo en Río Negro, en Antioquia, sino que prácticamente en el país. En Villa de Leyva hay uno muy parecido, que es muy bonito, pero somos un lugar único, que todos sean negocios diferentes y que al mismo tiempo te presten el servicio a la mesa. Porque nosotros somos un estilo de plazoleta, como hoy vas a San Nicolás, que pedís una parte y te tienes que esperar ir por él. Nosotros somos, yo creo que los únicos que, tras de que todos somos diferentes negocios, funcionamos como si fuéramos solo uno. Porque es solo un mesero el que te lleva las cartas de todos los trailers, te cobra toda la factura. Entonces yo creo que esa es la especialidad, como el servicio. Vos te puedes sentar en la última esquina del mall y hasta allá te va a llegar un mesero. Porque en general los platos son muy buenos. Aquí hay muchas páginas de Instagram, recomiendan absolutamente todos los restaurantes, desde el sushi, de las hamburguesas, que también son muy buenas, la pizzería en leña es deliciosa y también los asados. Una de las mayores ofertas gastronómicas preferidas por los clientes es la auténtica pizza hecha en leña. Aparte de esto, su especialidad se basa en almuerzos, cenas y bebidas. También se ofrece un espacio de entretenimiento para los amantes del mini golf, donde se puede disfrutar de un rato agradable. El buen servicio y la buena atención por parte de los trabajadores contribuyen a una buena experiencia para sus clientes. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.